Hola nuevamente amigos y colegas de Ritza, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a explicar cómo hacer un electroimán. Los materiales que vamos a utilizar son una batería de 9 a 5 voltios, una bobina de cable esmaltado y prácticamente vamos a hacer el experimento. Ahora vamos a confirmarles que la batería tiene voltaje. En este caso la batería tiene 7.8 voltios. Significa que nosotros tenemos que conectar nuestra bobina a los extremos de lo que son la batería, a los contactos. Al conectarla empezamos a generar un campo eléctrico el cual hace que se cargue nuestro desarmador, como vemos acá. Ya cargado el desarmador significa que está inmantado y podemos hacer la prueba. Tenemos una guía en nuestra página en la que ustedes pueden ver más a fondo y a detalle lo que es prácticamente los pasos a seguir. En esta ocasión estamos confirmando que nuestro desarmador se inmantó y nos puede funcionar a nosotros prácticamente para facilitarnos el trabajo. Ahora, acá tenemos una pequeña representación en la cual nosotros hacemos constar que se inmantó debido a que la bobina genera un campo magnético a la hora de conectarla a la batería. En todo caso, visiten www.ritzasb.com para mayores detalles. Muchas gracias. Somos Ritza.